Cuenta la leyenda que en la isla Nimbus, en el horizonte lejano, existe una próspera ciudad en el cielo. Con un lujoso palacio, un ajetreado puerto y un bullicioso mercado. Aquí los genios y lámparas mágicas albergan un gran poder. Alcanza la victoria final para conseguirla. Con su ayuda, ganar no supondrá ningún esfuerzo. Cree en ti, combatiente. En el espectáculo aéreo, cualquiera puede ganar.